La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, librería Zeta, Grisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. Mundo Tuerca ¡Felicitaciones por este nuevo local! Muchas gracias, este es el sexto local de Mitsubishi Automotriz en el Perú y es un concepto totalmente nuevo que tenemos el gusto de poder presentárselo a nuestros clientes. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Tenemos 1200 metros en dos niveles, tenemos una exhibición para 10 vehículos, pero también es muy importante ahora, tenemos estacionamiento para 30 vehículos en la parte del sótano, por lo cual va a ser muy fácil y accesible este local. ¿Este es solamente para venta de vehículos, exhibición? Sí, este es básicamente para venta de vehículos como también los servicios vinculados, me menciono básicamente a lo que es el financiamiento, la parte de seguros, venta de accesorios y también la parte de los productos del Club Mitsubishi de finalización. Ya lo que es servicio post-venta, sí lo vamos a realizar en nuestros locales, como el local de La Molina, que es el que queda más cerca y queremos poder atender ahí la mayoría de los clientes. Bueno, siguen creciendo, ¿no? ¿Están inaugurando nuevos locales y ahora qué se viene? Bueno, para el próximo año tenemos planificado una inauguración más, pero eso sí, se lo estaremos contando hacia mediados de año probablemente. En Lima, sí, todavía tenemos ahí una ubicación prevista en Lima y estamos próximos ya a iniciar las obras, por eso digo, en unos meses y hacia mediados de año ya estaremos inaugurando seguramente también. Terminando el año, ¿cómo le ha ido a la marca? El año, de hecho, no ha sido lo que se pensaba inicialmente, en el caso nuestro de la marca específicamente lo que es la parte de minería, la parte de Hilux es muy importante. Sin embargo, consideramos que dentro de eso Toyota tiene grandes fortalezas y que ha permitido que Toyota como tal mantenga alrededor del 18% de participación. Y en el caso de Mitsui, hemos crecido ligeramente en la participación dentro de la venta de Toyota, que estamos cercanos al 30% de participación. Va a ser el año número 24, donde tenemos liderazgo dentro de Toyota y eso es una racha que queremos continuar también el próximo año. Invitar también al público, a los fanáticos de The Lexus, a la dirección que ven a visitar. Sí, los invitamos aquí a nuestro local en Surco, que queda en la avenida Primavera, a una cuadra de cruce con la avenida El Polo. Estamos desde el día de mañana atendiendo y estoy seguro que va a ser un gusto para ustedes el poder experimentar esta nueva forma de atención al público. Un saludo también a todos los que nos siguen por un fin de año, felices fiestas. Un saludo a todos los seguidores, estamos ya próximos a las fiestas navideñas, así que la pasen de lo mejor y también que tengan un próspero 2015. Muchas gracias.